jajaja si entonces entonces todo nos vamos igual después de que ya lo operamos yo siento que yo me voy a hacer menos del coronavirus me siento algo jodido casi caía se me fue y no cayó sirve para que te voy a hacer una pregunta a ver si vaya la mayoría de nosotros porque no vamos a pales tenemos un asco a los mocos a los mocos no me refiero a si los mocos están saliendo ahorita por ejemplo estos blanquitos que están saliendo ahorita que son del principio de una de una de una gripe ahora te voy a decir una cosa cuando le expulsas por la boca del mismo moco que se te va de aquí de la de la de lo nasal se te va para acá porque está conectada con la nariz y cuando y cuando la anda saboreando y la anda aquí porque no la quiere votar la anda aquí en la boca o no anda en la boca y hasta verde roja y cuando está bien madura y están en un lugar como no la puede tirar de la boca y se la traga como no porque bueno tiene valor de hacer esto no tiene valor entonces si te daba con tu mismo moco es mentira si cuando estaban pequeños se comían los mocos ajá también así como el sapo mire pruebe como son sus mocos hoy voy a sacar por otro lado y sabe que sabor tiene sabe que sabor tiene como no esté algo saladito y acidito y ricos y y los miedos los miedos nunca la he probado los míos quiero ver es que a mí me gusta es que es como quizás raspa aquí va o sea como agua como agua de mar quizás no una vez me levanté yo lo he probado pero cuando tengo yo en el examen así me lo hago como lorín pruebo lorín de verdad cuando tiene azúcar para ver eso la prueba usted no le voy a contar una historia de eso cuando yo estaba chiquito así mi abuelita se tomaba los miedos míos no sé para qué fíjese pero si dicen que era vitamina hay un tratamiento que se llama orinoterapia que consiste en orinoterapia que consiste en tomarse los mismos orines de uno de uno va no de otra persona sino que de uno parece que sirve para enfermedad y también para perder peso si no me equivoco antes lo practicabas antes está bien yo tengo valor y no son míos pues yo lo he producido yo tengo ganas de orinar bien fuerte fuerte hay gente si me gusta porque el chifrón tiro duro lo que hago es hacer aquí y con aquí para yo aseguro que ustedes le llevan delicado y ya han probado miados y no digan que no y miados rezagados para más bregar miados rezagados miados rezagados y te aseguro que lo y no me van a dar paja no me van a dar paja esta niña de 19 años mire cuando estén con los mocos ay no que recuerdo esta dicha lo guapo que tiene 19 años mire el cuerpecito ya parece metierana ya de guerra bueno aquí es lo más cochino que has hecho que es lo más sucio que has hecho en tu vida si le salió por aquí ve no vaya cual de sí lo más sucio este en colección hasta colección dale pero es que un pedo en público dice o sea no digas eso pues pero decía algo que sea sucio pues pero no digas lo que has hecho no digas eso porque no se puede pero decía decía algo más ajá tal vez he comido tierra no es que ya no he comido tierra allá no hay tierra en el mar allá no hay tierra en la que hay en la manglera vómitos vómitos si te quedas residuos el cielo te la tragas siempre lo más sucio que has hecho que se pueda decir va ajá pero en esa niña teoría ay yo sé lo más sucio que recordás haber hecho no sé camarón se tira un pedo en público solo lo del popó de vaca creo yo pero no es sucio o sea diferente porque otras cosas no hay nada entonces es historial acá me pregúntale a un hombre a ver que le de vos vamos a ver vamos a ver a alguien aquí chucco chucco vamos a ver la garza banana primero armando va ajá armando dónde está dónde está ahí anda albarica vaya vos diablo va lo más sucio que has hecho una diablura sucia diablura probar popó ya no imaginamos ajá ya no imaginamos ajá 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 y es normal va andando vos también ya has probado eso ajá 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 y estaba una prueba de heces ajá estaba una prueba de heces ajá tocaba así la gelatina y ajá 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 pero no es algo sucio pero no de eso y no hay que algo sucio que es hecho va como comer comer lodo tirarme los pedos y me gusta es sucio una bolsa y después así hasta con pelos vienen aquí en la uña los vuelos es normal es como los chuchos que no lo dice yo me lo hicieron yo tenía tenía unos amigos que eran amigos amigos entonces tenía unos amigos que eran de la edad mía y yo me iba a quedar en la casa de ellos y nos bañábamos juntos y nos bañábamos sin ropa si teníamos como 12 14 años y nos bañábamos juntos o sea así jodiendo así va de verdad sí sí en la bañera en la bañera y nos bañábamos juntos son los hijos de ya que les he contado que me iba a quedar con ellos y toda la cosa los hijos del pastor y había uno de que de que era bien amigo mío o sea el más amigo pues en ese tiempo va si dormíamos juntos íbamos al baño juntos y jodíamos juntos y todos juntos pero obviamente era como como digamos que la mente de él era un poquito más un poquito más más abierta porque obviamente tenía más más posibilidades económicas entonces yo era como más más así como 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 pollito comprado cuando estaba con ellos o sea que prácticamente inocente prácticamente a veces hacía y hacía conmigo va no tanto así porque era mochero pero pero si me agarraban de patito borrato pero yo estoy procesando la mente ahorita pero yo pienso que usted vendía sorbetes con la misma campana y yo como es que yo pongo ahorita ahorita como usted que está narrando esto porque estaba poniendo a chepito el hijo de la que ya de la hija el viejo chefe y el poc y el poc es usted ajá cabal ajá algo así pero pero vaya no eran así tan malías pero pero si había y chefe fue el que tenía ajá cabal si había 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 ratos de que de que pues iba ellos me agarraba medio de patito y yo solo agachaba la cabeza porque pues iba estaba en la casa de ellos como 12 13 14 quizás como 12 13 más o menos si hace poco entonces entonces vaya yo yo me iba a quedar la casa de ellos va y como digo dormíamos juntos jodíamos juntos hasta veces hacíamos también juntos hacíamos como digo la palabra para para que para que no escuche tan mal pasear el ganso tengo la casa de este punto así el tiroteo no tiroteo es a dónde va a encontrar esta hora si es domingo hoy domingo ahora va sí hoy está cerrado todo cierto todo está cerrado ya la única parte es yo sí conozco ajá en su zona no no alcohol alcohol si hay farmacias no estoy hablando de aquí dice ella no dice yo creo que es para ahorita que es algo que es maya y todo por la misma impresión y todo me imagino también en las tiendas en las tiendas